Señoras y señores, el aplauso para recibir a el romántico William Luna. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Eso... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Eso... 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 Hasta el final de mí Yo sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Y yo sabré esperar Aunque pase todito el tiempo Te sabré esperar Conozco sin haber visto Tu amor viene hacia mí Como aroma del tramo Estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tendría sentido Si es tu calor Si es tu calor Y de la nada saliste tú Parte de mi alma Y de la nada saliste tú Y de la nada saliste tú Y me amarás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!